Desde el día 19 Estás en las nubes Se pasea como si fuera una puma Por esas nubes Allá está volando alto Cada noche se sube al cielo Sus nubes son de terciopelo Que llevan allá muy alto Hace un mes que nos amamos Que nos cerramos las manos Que navegamos por mares En sueños particulares Hay un gran entendimiento Navegamos barlovento La verdad es que con ella He llegado hasta las estrellas Lo que tengo me parece Algo muy bello Que crece Cada día es más bonito Es un amor exquisito Hacia un gran entendimiento Y que me haces Y que te aves Como si fuera una puma Quote Un gran entendimiento Deja Quote Y Hace un mes que nos amamos, que nos cerramos las manos, que navegamos por mares, en sueños particulares. Hay un gran entendimiento, navegamos barlovento, la verdad es que con ella he llegado hasta las estrellas. Lo que tengo me parece, algo muy bello, que crece. Cada día es más bonito, es un amor exquisito. Hace un mes que nos amamos, que nos cerramos las manos, que navegamos por mares, en sueños particulares. Navegamos por mares, en sueños particulares.